Que tranza gentecita, otra vez aquí anda el buitre, más o menos tratando de recordar, ya saben que es costumbre que no sepa donde lo dejé Pero más o menos aquí ando viendo en que nos quedamos, recuerdo que terminamos el primer combate Que estos güeyes ahí por mar andan medio mamados, pero ahorita a ver como, como Ya como nos toca, no hay pedo, ahora si que ni modo, a ver, este güey, le faltan un chingo de turnos todavía Pues bueno, vamos a ver, unidad esperando, ven un poquito güey, quiero saber que hay para acá Ven, unidad esperando, quien más, tú, tú, yo creo que ahí quédate Ah, espérate, no, te tengo que sacar de ese mar Mar de Cortés, ahorita no carnal, no quiero mariscones Ahí duérmete, tú protege esa costa güey Tú, hazte super saiyajin güey, a ver, siete, unidades a distancia Defenderse Por si nos toca pegarnos el tirante Mira, esperando Es que ya teniendo más tropas, no crean, se vuelve más Más lento aquí el business Ascenso disponible, nice Ok Un tema más maciza ¿Tú también? No, tú no Es más, tú ven un poquito, a ver si alcanzamos a flechar estos vatos A ver Empaca, compa Vamos ayudándole a la venta Tirar estos güeyes Y de todos modos sirve a ver si subimos de nivel o algo A que distancia Ándale Sí, 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 sí Ya Su madre Porque ahí viene también una pinche Fragatona de estos güeyes Ah, carabela Este, ¿tú qué pasaba? Ah, es que no tengo Híjole Sí, espérame Siguiente Vamos viendo Cómo se desarrolla este business Oh, shit No consideré estos güeyes Ah, la paz Mi oferta a firmar la paz Eh, oigan No parece maltrato, eh A final de cuentas En estos casos casi siempre soy de que Modo ferras O la bebes o la derramas Pero Por el momento No estoy en un punto tan conflictivo Con esta Ñora Entonces Si me va a estar dando feria Y esto que no tengo No tengo caballos Mira Mira Ánimo Ánimo Bien dije que era tiro de compas Sirve que yo me desarrolle acá Saco más feria Pues ánimo Nos damos el tiro Si quieres nos damos el tiro Este igual lo voy a mandar a explorar O A ver Nel Es que tarda las horas cargando Se me olvida Mira Ven A lo mucho Aquí güey Y ahí te vas a quedar A defender Esta costa Tú Cúrate Tantito Tú Ahí quédate Estorvales Esto también Vamos explorando Más para acá A ver No veo No veo Tremenda Miopía También aguanta Fanta Fortificate Fortificate Vamos haciendo esto rápido Para aprovechar los turnos Entonces Pues sí Siguiente turno Igual Tenemos que esperar A que esté listo Igual Este güey Que nunca llega Ok A ver Necesitamos más feria Eso es un hecho Necesitamos más feria Porque vamos a tener que empezar A sacar tropas Al ratito Y Tropas Mamadas No Cualquier cosa Entonces Necesitamos empezar A echarle coco A ver Tú por ejemplo Ya duérmete Pues tú también Ahí quédate güey Duérmete Un rato No Tú sí Los barquitos Necesito Explorar Tenemos que ir descubriendo Porque pues De antemano Sabemos que es el mapa De El mapa mundi Literalmente Pero Quiero ver Cómo está el business Cómo está repartido Cómo van Las otras civilizaciones Y qué onda También ya ha denunciado Contigo güey Tú qué Tú qué A su madre Xochicalco Xochicalco La neta Avientate Buenos Aires Al cabo Somos Seranos Si ve que Vamos haciendo Una ruta Ahí Tranqui Vamos haciendo Una carreterona Por si se nos antoja Expandirnos Luego Tlacopan Tlacopan Qué onda Cómo vamos No Medieval No Universidad Puede ser Por ejemplo El banco El banco También no estaría Tan mal Podemos Aprovechar Que tenemos Caballos Por ejemplo Vamos a aventarnos Unos dos jinetes Una cosa así Nada más aprovechando Los turnos Que vamos a tener Caballo Porque por el momento No tenemos Nada Y al final de cuentas No lo había pensado Pero tiene Tiene bastante sentido Se supone Que los caballos Llegaron A América Por parte de España Por los españoles A la hora de la conquista 1492 Y la chingada Trajeron caballos ¿Cómo los trajeron? No mames Pinche hueva Yo creo Un barco A los güeyes Pero Es lo que hay Y luego tiene sentido Que este güey Esté enojado Con nosotros Está bien Está bien Ahorita otra vez Nos pegamos Un tirante Pues Si no se ve nadie Acá Si me ando Trayendo una colonia Para África Digo Nomás diciendo A ver Aquí que estará bueno Si aviéntate un banco Diamantes También Tiene sentido Una zona muy rica África Pero pues Ya ven Que lástima Chavales Ni modo Tome perro Tlacopan También aviéntate un banco Ahorita empezamos A hacer universidades Chingo Para irnos Full educación A ver Ingeniero Y estos güeyes Nos van sacando Almirante Lo van a ganar Si o si 2.45 Wow 6 5 4.2 Pero la van a ganar En general Gran mercader Este Yo creo Si no Las van a andar Pellizcando Si Sin problema Venía esperando No Duérmete Nomás Te quería tener Aprovechando Los caballos Jeje Vamos viendo Estos güeyes Estos güeyes Todavía no hacen nada A ver Vamos a tirarles Paro Miren Pobreza máxima Que está pasando Olvídenlo No hay feria Voy a sacar Un constructor Pero creo que Mejor me espero Unos turnos Mejor vamos Esquipeando Ahora si que En chinga Vamos viendo Ok Supongo que Este era el final Ya de África Mira Carnal No empecemos ¿No? Pero ya sabes Que te voy a mandar La chingada Hola Viejón ¿Cómo estamos? La Mother Russia Si bien Ah Arre Arre No mandame Agüito Porque sé que Son muy secos Güey Si no Te agarro Chingadasos Por invitarte Yo acá Bien compa Ah Banda ahorita Que me acuerdo Eh Le podemos cambiar El nombre A las ciudades Eh Este Si le ando poniendo Pura pendejada Digo Nomás como Comentario Este ya casi Este ya casi Pues creo que si Me voy a poner En la recomendación A ver Porque no sé ¿Verdad? Pero tal vez si Aprovecho Más recursos Tú Síguele rodeando Güey Vas a ser Nuestro Explorador Nuestro Ranger Ok Esa es la única unidad Realmente que estamos Moviendo Así que nos vamos a Tratar de ir más rápido Siguiente Ey ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tranquilo Apertura de fronteras Me vas a dar Feria Feria Vino Salí Es que voy a Contribuir A que Que te armes Güey A ver A ser más equitativo Mira Si me quitas esto Es que más caballos De hecho no sé Para qué quiero caballos Eh No Si es una pena Estoy totalmente de acuerdo Pero no No Compa La neta Ni para qué Hago la maldad ¿Verdad? Eh 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hay? Se generó Se generó Se generó No Pues me ando poniendo aquí Literal A ver Esto creo que sí Lo voy a andar comprando Uf Muy caro Por eso decía Que no voy a andar comprando Nada ¿Verdad? Es un honor Así es Señorita Nos encantaría Claro Es una trampa Para tigres De 400 kilómetros cuadrados Formada por enormes Obediscos afilados Como lanzas En efecto Podrías cortarte La cara con ellos Es un hecho Un hecho Una maravilla natural Del mundo Ajá No hay duda De que proporcionará Una ciudad Su sitio Debe hacerse solamente Como último recurso El compa El compa Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Como dije Que se llamaba El compa Rogelio El roger Teotihuacán Vaya 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 Una disculpa Una disculpa a mis ancestros Pero lo siento Lo tengo que hacer Uy Trelandia Bueno ahorita que lo pienso No suena del todo bien Vamos quitándolo Trelandia Siente Tú también quieres Salitre Pues mira Tú andas de buen Pedo conmigo Guerra conjunta Vamos aceptando A ver Qué onda Luego A ver Cómo nos llevamos Híjole Que te dé metal A ti No creo que sea Tan avericioso La verdad Híjole Mínimo Si estuviéramos Acá en vivo Les preguntaba Qué onda banda Le decimos Que sí Muevo que en él Pero Pues tengo Mucho hierro Mira Te voy a aceptar Nomás porque Pues también Me hace falta La feria ¿No? La neta Si no Otra vez No sé Ni pa' qué Te di la feria La verdad Últimamente Nomás anda Chingue Chingue 500 Bien Una maravilla Natural Locasillas Adyacentes Y Galápagos Ha de ser Galápagos A ver Ven Para acá Ahorita En lo que llegas Vemos qué pedo Contigo Xochicalco Xochicalco ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este Pues mira No te viene mal No ¿Sabes qué? Bueno es que ya tenemos Constructor Tenemos de hecho Un constructor En espera Así que Pues ánimo Vamos a necesitar Ciencia Chingos de ciencia También Hay que aprovechar El más uno Y tú Mira Ven Vas a sacar Una feria Acá Uy ya no me acordaba De ti Venga Ok ¿Qué es esto Entonces? Madagascar Ya Hice una vuelta Bastante estúpida Si lo considero De esa forma Pero bueno Duerme Necesito la visión De colono Excelente Necesito fundarme Sí o sí Por aquí cerca Necesito los caballos Y el salitre Lo demás pues supongo Es un extra Pero Pero sí necesito Un colono Vamos viendo Acércate la Costirris Mi perrín Que atraviesateles A todos Eh No se pasen De verdura Ah Si puedo pasar Si puedo salir Sempoala Que estará Bueno Que hagas Mira Hay que hacer Una rutita Teotihuacán Hay que aprovechar Wuitrelandia Sí Repite ruta Wey Clacopan Va a ser Te vas a llamar 7-eleven Wey Ah espera Sí 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 Es más Sí Toma el escrito Wey Ándale 7-eleven No nos vaya a caer El copyright Un momento Claro que sí Caballero No Tómese su tiempo No No hay Mucho problema Ven para acá Necesitamos ver Necesitamos ver Creo que ya estamos Terminando de rodear África No sabemos No sabemos Wow Nos tocó ver Cuando pusieron Su murachota Boludos Malinalco ¿Qué pasa Malinalco? ¿Cómo estamos? ¿Qué ¿Qué te gustaría? Pues también No Sacando más Feria Es más Mira Feria 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 Necesitamos Feria ¿Qué va a ser esto? Gibraltar ¿O qué? Yo creo que sí Su serano Su serano Su serano Excelente Excelente Ya esperando Tú Ah Excelentísimo Ven Acércate un poquito Necesitamos descubrir Esta parte Verá Españita Arriba España Y pues parece que Esta Era hablando De Hola Me faltabas tú Hola ¿Les gustaría? Gracias Amigos No hay de que Ok No pues tú Regrésate Carnal No hay paso No hay paso Calle Sin retorno Máfren Este Aquí Mira Esto quedaría Poca mais Aquí hay granja Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Come on Necesitamos unas casitas Gandhi También como que anda de buenas Mira De hecho Hasta ahorita Hasta ahorita entonces Nada más Españita Como que anda Anda enojado Lo traemos molesto A Españita Pero pues parece que este capítulo Al menos va a ser Pues sin combate Por lo menos Nos da chance de De crecer un poquito más Las ciudades Economía Nice Lo que mueve un barco Lo que mueve un barco No son las enormes velas Sino el viento invisible Proverbio inglés Ajá No se sabe No se sabe Pues no Es un proverbio Eda 7-11 Ya quedó ¿Cuánto me cobras por un colono? 9 turnos Pues lo pago Espero que estos weys no se Hagan pa'ca Pa'ca Cha puta Te vamos a cambiar el nombre Tú vas a ser El Otso Simón ¿Tú qué, wey? ¿Qué, wey? ¿Qué? Un constructor Se lo mandamos a estos weyes Andan pobres Se lo patrocinamos No hay pedo De artes Nah, wey No mames No puedo ganar por ciencias y artes Lo importante es ganar, perro De hecho Estamos viendo cómo No busques a nadie Hasta que hayas entrado en su forja Y usado su martillo Eh, sis La India en científica Ah, sí Por dominación Wow Eh, mira Sí se notaba que estaban más mamados Que nosotros En el tiro que nos dimos Por eso militar 308 Estamos Conquistó algo El perro Yo creo Se agarraron a chingadasos Y Pues nada Dominación Sí Oh Con qué razón Tardaban tanto Se pegó el tiro Con España Le valió madre El compa Peter Estás demente Parker Vamos viendo ¿Qué pedo? Eh Mira por ejemplo Este Se necesita Se necesita Vamos viendo Para tener carbón Esto que es Acuerdo Investigación Pues nos Nos puede ayudar La neta Pues para tener Unos rangers Hiper mamados No Puede que no Este tan mal Nos va a quitar Bastantes turnos Pero Aluminio Aluminio También De una vez De una vez Vamos poniendo Más cosas Para tener Una cola Bastante ya Que se alivian En los cuates Y Después vamos Por este Que sería Por victoria Científica Que Supongo Que es a lo que Estoy optando Los estoy viendo Muy mamados Va a estar de huevas Los combates Con estos weyes Mira Mira Vámonos Nada más que ahora Necesitamos sacar feria Para strepar A estos weyes Que estén más mamados Ahora tú también Por las artes Ok mi perro Si Va a ser que si Despreciable Oh Peter Peter Vas rezagado En ciencia y cultura Cierto Ciencia Tal vez No tanto O no sé Pero Cultura Si Definitivamente Si Dijimos Que les íbamos A tirar paro Con Constructor Simón Al cabo Son cuatro turnos Ok Medio oriente Regresa Regresa Y pues si Este capítulo Se ha ido Lentón Chavales Pero Es lo que hay Desarrollo de ciudad No hay combate De hecho Según yo Iba a hacer feria Y no Vean que Pinche ferión Según yo Esto ya es la India Si Persona Claro Oh Gracias Cleo Cleo A ver Cleo Deja Vamos viendo Menos tres Híjole Enviar delegación Hemos recibido Perfecto Ok Necesitamos Sacar más Feria A ver Ahorita Vemos Ahorita Vemos Vamos dándole La vuelta A la India Seguimos Esquipeando De hecho Yo creo Por eso Ya es más Rápido El paso De De esta onda Porque Malinalco Que será bueno Lánzate Para acá Hay que hacer carretera Este Que estaba diciendo Que me preguntó No Si se me fue el pedo Bien cabrón Pues bueno Ya me acordaré No ando valiendo Choriquecito La verdad Campus Muralla Molino La chingada Y ya no puedo Poner más De estas madres Pues aviéndate Un molino De agua Pues cuál es El pedo Malinalco Que tal Cómo estás Este Malinalco Ya quedamos Ya quedamos Que con este Se te pone Mercado Y banco Y la chingada Empieza en biblioteca Vamos rodillando Vamos rodillando Estamos Llegando A la zona A la zona Random Del mapa Delicoso Wey Tengo minutos Minutos Que no me he pegado El tiro Es muchísimo Tío Tihuacán Que tal Que sería conveniente Para ti Desconozco ¿Eh? Me recomiendo Teatro No No podemos Ganar por esa cosa Mejor nos pegamos El tiro Con el compa Peter Que se agüito Lo de diario ¿O qué? No Mira Me dejo De chingaderas Mejor que Que la libren Más fácil Ahí Que agarren Una feria Esta Esta pinche Zona del mapa Neta No sé Qué pedo Tranquilos Tranquilos Esto me anda anunciando Que ya más o menos Viene siendo El pinche momento De De cortarme Yo solito El rollo Entonces pues Ni pedo Pues sí Ahorita ya casi La dejamos por aquí Ni es real Ni es arte Ni es real Ni es arte Es el arte De amarte Ah Qué bonito Qué bonito Muchachos A ver Pues aquí ¿Qué? No puedo poner esto Entonces Una biblia Una biblia Como yo Eh compa Ahora sí Mira ven Ven güey Nos vas a tirar Un buen paro Otso Qué onda Mi Otso Hijo de su madre Oh neta Están cabrones Estos vatos Eh Son un chingo De turnos Pues a ver Ni pedo Y pues sí Banda Yo creo Pues aquí La dejamos De una vez Para no hacerla También más larga Este capítulo Estuvo más lentón Entonces pues Sobres De una vez Estuvo más lentón Hijo de su madre